Para nosotros los jóvenes, cada latido cuenta, porque seguimos en cada barrio, dejando cada vez vivo el legado de Chávez, dándole vida a todo lo que fuera su acción y su palabra. Cada latido cuenta porque todos juntos podemos hacer que la energía de la fuerza de esta construcción colectiva, que es el socialismo, se mantenga cada día en la acción y en la permanente práctica y en la formación de todos los jóvenes de los barrios. La juventud late.